Perfecta. Cuando lo fantástico anida en el corazón, lo hace para toda la vida. Quienes hemos sido abordados por lo fantástico, nos convertimos en cómplices eternos de su voz, de sus maneras de ver el mundo, de su poder de hacer profunda la realidad. Los amantes de lo fantástico mantenemos una vibración singular en la mirada, una forma de creer todo el tiempo en el misterio que se oculta tras la superficie de la percepción. Y al cruzarnos azarosamente por la vida, nos reconocemos con facilidad. Yo te compré maíz en el mercado de Belerán. Te vi volando con Hoxie Wink. ¿No cabalgamos juntos a las órdenes de Tungur? Sé que alguna vez tomaste una decisión recordando el tambor de Cupuca. Tal vez lo fantástico sea la expresión máxima de lo diverso, porque es capaz de aparecer en nuestras vidas con infinitos rostros. Puede aterrizar con grandes alas de dragón y alentando fuegos. Puede mirarnos como un brujo hecho de barro y amor que nos dice lo que es necesario. Puede cabalgar al lomo del tiempo para ganar una batalla urgente. Puede ser un susurro, una pluma, una forma de ver. Un mundo. Lo fantástico es un tejido tan vasto que nunca cesa de volver a tejerse. Hoy celebramos el tejido de dos tramas de lo fantástico, de mil mundos que ya son parte de nosotros. Nosotros, los que hoy estamos aquí presentes de mil maneras. Hoy estos dos tejedores de lo fantástico se reúnen para revelarnos nuevos tapices, nuevos mundos, que no tienen nada que ver con los otros y que a la vez son los mismos. Hoy están aquí con nosotros Liliana Bodó y Ciruelo Cabral. Es un gran honor presentable. Bienvenido a todos los amantes del fantasy y de la épica. Hemos juntado a dos titanes de lo fantástico. Bienvenido Ciruelo, bienvenida Liliana. Muchas gracias. Vamos a ir punteando algunos temas. Por supuesto, al final les vamos a regalar la palabra a ustedes, que también son protagonistas de este Vuelta, que es la literatura. Vamos a ir haciéndole algunas preguntitas a ellos dos para ir ilvanando esta presentación. Por fin, pienso con vos. Sabemos que después de la saga de los confines nos llevaste con tus letras por muchos géneros, por un mar de géneros diversos, jugosos, algunos vecinos, otros lejanos. ¿Cómo te sentís hoy volviendo al territorio de la épica fantástica? ¿Cómo me siento? Primero voy a saludarlos. Buenas tardes a todos, a todas. Y muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día de verdad importante para nosotros. Me siento cumpliendo el círculo. Este círculo del que, digamos, todos sabemos, porque vivimos, porque tenemos hijos, porque tenemos nietos. Este círculo de todos los días, porque se hace de noche y por suerte salen solos. Me siento así, en algún sentido, volviendo al territorio que me es posiblemente más afín, el lugar en el que me siento muy cómoda, porque tiene espacios vastos, amplios, recovejos, rincones, lugares para esconder cosas, lugares para amputrar, salas grandes, salas pequeñas, guardillas, sótanos, todo eso. Todo eso que tiene la épica fantástica. Así es que, bueno, me siento regresando y no regresando sola, por suerte, sino, digamos, regresando ni más ni menos que a Lomo de Dragón y ni más ni menos que a Lomo de Consiluido. Así que, feliz. Gracias. Sí, bueno, sabemos por qué hoy están aquí juntos, sabemos que nos reúnen, esto que llamamos Tiempo de Dragones, que ya irán sabiendo que es un proyecto grande, un proyecto que es más un sueño, un sueño de muchos. Lo que no sabemos es cómo se encontraron por primera vez, cómo se conocieron, así que si querés comentarnos un poquito este encuentro, vamos a estar felices. Sí, claro, también quiero saludar primero a todos los que se acercaron hasta acá, amantes de lo fantástico. Yo estaba escribiendo mi libro, Hadas y Dragones, creo que era 2005, más o menos, cuando una amiga que me visitaba en las ferias, que me visitaba en algunas convenciones, una chica llamada Silvana, me comentó, porque me preguntó, me preguntó, ¿de qué estás escribiendo? ¿Qué es esa historia? Entonces le conté un poco de qué iba, la historia tenía que ver con los dragones y las hadas, pero traídas hacia una cultura pre-colombina andina, fantástica. Entonces ella me dijo, uy, tenés que leer a Liliana Bodó, yo no sabía quién era, y me regaló tres libros. Yo me volví a España y no tuve tiempo de leerlos, así que los puse ahí, porque me llegaban muchos libros, y seguí escribiendo lo mío, pasaron unos meses, ella me vuelve a contactar y me dice, ¿cómo está tu libro? Y le digo, uy, ahora estoy escribiendo esto. Y bueno, le conté un poco por dónde iba, y me dice, ¿leíste a Liliana? Y le digo, no, tenés que leerla. Bueno, me puse a leerla y me pegó un hachazo en la cabeza lo que leí, porque no sólo por la increíble calidad literaria que todos conocemos de Liliana, que es realmente único el nivel que ella tiene, sino que porque lo que estaba contando tenía ciertas cosas en común con lo mío. Incluso había algunos personajes que tenían el mismo nombre. Entonces, todo eso me impresionó mucho. Para hacerlo corto, poco tiempo después, yo volví acá, creo que era la Feria del Libro, y nos conocimos acá, en la Feria del Libro. Intercambiamos mails o algo así, y después ya quedamos para encontrarnos un día, tomar un café y charlar un rato, y yo le regalé en unos libros, y hablamos precisamente de la fantasía mirada desde este lado. Muchas gracias. Todos los que leímos la saga de los confines detectamos, algunos rápidamente, otros quizás no, referentes claros con la historia, referentes culturales, muy claros, muy contundentes. Personalmente sé que este libro es otro mundo, es otro imaginario, pero quizás está bueno compartir con todos los presentes cuáles son los referentes generales que tomaste a la hora de escribir y de reinventar este nuevo mundo, el tiempo dragón. Bueno, ese fue como un gran tema, los que alguna vez lo han escuchado, o han leído alguna cosa que yo dije acerca de mi manera de trabajar lo fantástico, digamos, sabrán, habrán escuchado decir que difícilmente pueda yo escribir o construir algún imaginario fantástico, ficcional fantástico, sin un nacidero, sin un referente, sin un lugar, digamos, donde anclarme en la realidad. No es cosa que se me venga así a la cabeza, sin mano, no me sale así. Y bueno, el gran problema era, a ver, en qué lugar que no se pise con la saga de los confines, digo, sí, honradamente fue una de mis primeras preocupaciones, ¿no? Tengo la saga de los confines, memorias impuras, que no es quizás una épica fantástica, pero que también es una especie de microcosmos ahí, y esto había que ubicarlo en otro lugar. Entonces, de alguna manera, la opción fue, no por referenciar en acontecimientos históricos, porque no es así en este caso, sino más bien en procesos históricos, ¿no? El nomadismo, el sedentarismo, los pastores, esta conquista no es la conquista feudal, no es la conquista agrícola que hay en la saga de los confines, sino es la conquista de los pastores. Es la conquista, de alguna manera, que quedó como subsumida en la otra, en la que todos conocemos, en la de la Europa Occidental, en la de España, llegando a Inglaterra. Es la conquista de la Europa Oriental que se metió por los intersticios y salió por España, y salió por Italia, y salió por Portugal, y llegó también, y llegó también al continente americano. Entonces, de alguna manera, está puesta, digamos, referencialmente hablando, digo, simbólicamente hablando, en esa Europa Oriental que también estuvo presente de muchas maneras. Aunque la Europa Occidental intentó negarla, no se construyó así misma como nacida de un repollo, todos sabemos que hay una función también de la Europa Oriental en todo ese constructo que trajo la conquista a nuestro continente. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí no podían ser los subsumintes, ya no podían ser los subsumintes. Entonces, tomé, de alguna manera, como referente unos pueblos maravillosos que tienen mucho todavía para decirnos, al menos en literatura, creo que de todas las maneras, que son los pastores, son los pueblos pesadores, recolectores, esos que anduvieron por la zona del Caribe. De manera que, bueno, de alguna forma fueron estos dos núcleos referenciales los que están ahí latiendo en este nuevo libro, en esta nueva épica. Buenísimo. Vuelvo con vos, Sigüelo. Recién nos contabas cómo se encontraron y creo que esto está un poquito relacionado. Digo, todos los amantes del fantasy, del género, sabemos que o relacionamos rápidamente los dragones a la Europa nórdica, quizás a China, quizás a algunas otras zonas de Oriente, es nuestra primer referencia con respecto a los dragones. ¿Cómo llegaste vos, Sigüelo, a poner los dragones en un escenario latinoamericano, precolombino o con referencias a este continente? ¿Cómo llegaste vos a unir estos dos símbolos? Bueno, ya estaban juninos, ya estaban acá. Solamente tuve que descubrirlo un poco. Bueno, sabemos que Kukulcán, Quetzalcóatl, es una serpiente alada, que es un dragón. Descubrí que los incas tenían dragones. Descubrí después qué fue lo que disparó el libro que yo estaba escribiendo, hadas y dragones, directamente hacia una región andina que descubrí, decía que eran los mapuche también quienes en su mitología original tenían dos grandísimas serpientes aladas, dragones. Y lo descubrí en un viaje que hice a la Patagonia en 2005 y que me compré un librito de leyendas del lugar y bueno, ahí lo descubrí. Yo, trabajando para Andopa y para Estados Unidos, que es lo que vengo haciendo desde el 87, que me fui a vivir a España, obviamente reflejaba en mi arte toda la cultura nórdica, o sea, celtica que me apasiona. Todas las culturas ancestrales, diría, tienen muchas cosas en común, todas las culturas ancestrales de todo el mundo y eso es realmente lo que a mí me gustaba. Entonces, bueno, yo trabajé muchos años pintando, dibujando dragones celtas para Estados Unidos o Europa, pero sabía que tenía algo para aportar a ese mundo que ellos no conocían, que eran los dragones precolombinos, los dragones desde Arizona para abajo, porque los Hopi también tienen algo. Bueno, la cuestión, empiezo a escribir esta historia que era mi excusa para publicar un libro y relacionar dragones con cuestiones precolombinas. Pero también, bueno, esa es mi búsqueda y en este momento es mi posición en Europa y en Estados Unidos. Yo cuando doy conferencias como esta o hago exposiciones allá, les cuento acerca de todo esto y me explayo un poco sobre las mitologías precolombinas de las cuales saben tan poco ustedes. Ese es mi trabajo. Pero al mismo tiempo mis investigaciones, mi curiosidad, me hace ver que la historia que conocemos, esta que dice que un descubrimiento de América por parte de una Europa civilizada, etc., es una historia reciente porque hay una historia mucho más antigua de la que cada vez se está sabiendo más pero que está de algún modo tratando de ser tapada también. hay muchas huellas que quedan en diferentes partes del mundo como que realmente varios, varios miles de años antes hubo otros movimientos, otros descubrimientos, otras culturas, otros dragones, otras, bueno, otras realidades que son las que a mí me apasionan que podemos relacionarlas con el fantasy si queremos porque indudablemente si pudiéramos hacer una película de lo que ocurría en Tiahuanaco hace 20.000 años atrás indudablemente sería una película fantástica. Por ahora Luis París. Muchas gracias. Seguimos con los dragones que parece que son importantes en esta saga. Sabemos Liliana que nunca te habías metido directamente con los dragones que no no habías elegido a estos personajes mitológicos y milenarios como dice nuestro amigo Ciruelo. ¿Cómo te encontraste vos hoy con los dragones en este proyecto? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cómo dialogan con tu imaginario, con tus motores, con tus preferencias a la hora de escribir? Bueno, sí, claramente, pero muy claramente tuvo que ver con conocer a Ciruelo, conocer los dragones de Ciruelo y después muy especialmente conocer a las dragones de Ciruelo. Esta apuesta de ilustración pero también de pensamiento, esta propuesta conceptual, yo me atrevería a decir esta propuesta simbólica de poner dragones en los cielos precolombinos. A mí me apasionó. A ver, cuando yo escribí la saga de los confines tenía este mismo concepto. No se me cruzó un dragón por la cabeza. Realmente se me cruzaron pumas, jaguares, cóndores, águilas, serpientes, venados, claro, pero no dragones. Pero no dragones. Se me cruzaron otros magos pero no dragones que son serpientes y son magos también y vaya que magos. Hasta que hadas y dragones me interpeló y me dijo ¿cómo que no? ¿Cómo que no hay dragones? ¿Cómo que los dragones no tienen nada que ver con nosotros? Eso fue un proceso lento, largo de conversar conmigo misma, de conversar con Ciruelo, de preguntarme cómo, de pensar el de los símil para los que escribimos literatura fantástica el verosímil es lo más importante no hay nada más importante que el verosímil entonces digo pensarlos, entenderlos, quererlos, quererlos sin ese primer paso no hubiera podido de ninguna manera escribirlos entonces bueno conocerlos, quererlos, darles palabra aunque sea de una manera muy particular con ese buen lenguaje que van a conocer casi cantado que elegí para ellos pero digo tuvo que ver con entenderlos también como un reservorio como un núcleo de lo mágico más potente más poderoso como si dijéramos del mono venimos y a los dragones venimos algo así como que como que están esperándonos ahí como el resultante más maravilloso de la evolución espiritual intelectual afectiva humana en todo caso bueno de hecho los dragones no soy especialista en el tema pero son un símbolo del inicio y del nacimiento por lo menos en los pueblos mayas y de la zona de México del sur y hablando de dragones y de épica fantástica pregunto Liliana ¿a qué relacionas o con qué vinculas esta nueva eclosión de la épica en este mundo nuevo? ¿por qué crees que volvió o que renació con tanta fuerza renacieron las historias épicas trascendentales donde se pone en juego el mundo la vida siendo que hace quizás una década o un poco más un par de décadas habían quedado un poquito sepultadas quizás la ciencia ficción tenía mucho más relieve hoy la épica y las espadas y las luchas medievales volvieron a a cobrar protagonismo en la escena no solo literaria hablamos también del cine por supuesto de la tele ¿a qué lo relacionas o con qué vinculas este proceso? a mí me parece que se trata de un proceso complejo que seguramente no hay una sola causa esto es multicausal seguramente hay creo que claramente hay una intención y una direccionalidad comercial también ¿no? hay miradas comerciales puestas sobre esto pero hay algo previo a esto hay algo previo a la mirada comercial al reseller a los magos con anteojos sin anteojos que van no están mal no están bien pero son un producto comercial potente muy potente creo que antes de eso creo que antes de eso hay una necesidad muy muy genuina muy genuina de una enorme cantidad de gente seguramente de todos los que estamos acá y muchísimos más de iluminar la realidad con otras luces de renovar el paradigma de entender que la realidad es mucho más espesa que lo que se denota que lo que se ve a simple vista que si yo digo buenos días digo muchas cosas más además de buenos días que cada gesto que cada mirada que cada palabra lo que importa es lo connotado que nuestra vida que lo más importante de nuestra vida está connotado está oculto detrás de las apariencias y yo creo que en todos estos imaginarios épicos y fantásticos lo que sucede es eso se hace más densa se engrosa la realidad se engrosa se arrancan las primeras capas y vamos como viendo más adentro más adentro de nuestras vidas más adentro de nosotros mismos de nuestras sociedades vemos al otro vemos al otro todo el tiempo vemos al otro en las épicas fantásticas y a mí me parece que es una enorme una enorme necesidad perdón una cosita más no quiero ser cargosa pero a mí me parece que pasa de alguna manera sin pretender que la literatura fantástica va a suplir a los mitos de ninguna manera no digo eso no digo que los mitos tengan autor ni editor pero digo que de alguna manera generan esta posibilidad de ensayar soluciones alternativas a problemas reales cosa que el mito siempre procura y no tengo un problema real yo nosotros sociedad tenemos un problema real en el mito y en la literatura fantástica nos proponemos y probamos soluciones alternativas a mí me parece que hay algo y todo eso también funcionando ahí ¿sabés que nos sirve para entender Palestina Galistán Irán todo eso todo eso América Latina los imperios y la guerra si vuelvo vuelvo un poquito voy pivoteando como todos los hijos quizás las creaciones de cualquier artista un día aprenden a caminar o a volar en este caso y se van un poco de nuestro control o de lo que habíamos predeterminado para su vida y para su camino ¿cómo te sentís hoy que digamos tus dragones están volando ahora por nuevos mundos de la mano de Liliana de Fernando Siriani que es también el cerebro detrás de este proyecto el productor de este proyecto ¿cómo te sentís? ¿cómo los ves desde tu lugar a Hobson y ahí volando por nuevos mundos? Feliz me siento feliz porque como bien decías la creación que uno puede bueno engendrar en algún punto dentro de lo que es el arte tiene esa misión de volar de salir de hacerse propio de cada persona que lo admira que lo ve ¿no? el arte tiene esa evolución así que desde ese punto obviamente me siento no solo feliz porque Hobsy Win o alguna de las cosas que yo sugiero con mi arte tomen cuerpo en el libro de Liliana o en la película que haremos de la mano de Fernando Siriani que es como bien dijiste el cerebro también de todo sobre todo de toda esta historia y de lo que va a ser la película entonces pero aún más claro porque siendo fan total de la cluma de Liliana y de los universos de ella para mí es un honor inesperado y grandísimo y quería responder un poquito acerca de lo que preguntaste antes acerca de un poco de lo que significa el fantasy como bien dije antes yo considero que bueno que hay una historia que todavía tenemos que descubrir mucho más antigua de lo que pensábamos hay una realidad de los dragones que tenemos que aprender para mí obviamente siguen siendo misterios no tengo muchas muchas respuestas muchas certezas voy curioseando voy investigando y voy descubriendo cosas sabemos que el dragón la figura del dragón está presente en todas las culturas ancestrales del planeta lo cual no es menor nos tiene que hacer pensar qué es lo que hay detrás de eso y quizás respondiendo un poco a la pregunta que hacías antes qué está ocurriendo con la figura del dragón hoy en día porque la fantasía épica está viniendo y la gente está tan metida en todos estos mundos no solamente por cuestiones como películas COVID Señor de los Anillos o series de televisión como Juego de Tronos yo creo que están viniendo porque realmente es tiempo de dragones quizás y cómo te imaginás la traducción visual de este nuevo mundo porque Liliana nos contaba que utilizó de inspiración el libro Hadas y Dragones de Ciruelo que es un libro lleno de imágenes bellísimas plagado de imágenes que son grandes puntapiés para lo creativo a partir de ahí Liliana nos construyó un mundo nuevo completamente nuevo cómo te ves Ciruelo imaginando la traducción visual de este libro ¿cómo lo plasmarías o cómo nos contarías hoy tus primeros pareceres con respecto a una posible traducción visual de este libro? Bueno la literatura para mí siempre fue un estímulo visual o sea era imposible para mí desde chico no leer algo y que me creara una imagen en la cabeza o sea la literatura prácticamente es uno de mis grandes fuentes de inspiración desde siempre la música también me provoca eso yo escucho música y automáticamente se me producen imágenes entonces digamos que las imágenes ya están no no puedo parar de ver imágenes en mi cabeza cuando leí el libro de Liliana automáticamente vi la película de todos modos el paso que todavía nos queda por hacer con Liliana es el más importante y es el más divertido y lo estoy esperando que es preguntarle y ponernos los dos a trabajar en una mesa y preguntarle a ella cómo ella ve qué ve en esos personajes cómo imagina esos paisajes o esas ciudades esas poblaciones y entonces enriquecerme de de su visión también entonces esa es la fase que estoy esperando que ojalá se dé con la conversión de la película que es colaboración 100% con Liliana con todo ese universo que yo aprendí a amar de ella de la saga de los confines que aprovecho para decir que es uno de los libros los tres quizás el segundo más que los otros dos pero los leí exageradamente abusé de la lectura y abusé de la lectura porque me disparaba completamente a ese universo sin escalas entonces una de las cosas que más me engancha a mí es abrir las alas y salir y los libros de Liliana son esos son absolutamente visuales son absolutamente ricos en literatura en imágenes en expresión en cultura te explica por ejemplo la conquista desde otro la conquista del continente americano desde otro punto de vista otro punto de vista que es real para la vista de los magos de las tierras sártires bueno ya saben hay drogas sanas que no se puede abusar tranquilamente de ellas tenemos el testimonio en ciruela les gustaría comentar algo yo leí el libro tendría miles de preguntas que no quiero hacer porque quizás me vuelvo un spoiler así que no lo voy a hacer pero si quieren comentar algo más algo que tengan para decirnos Liliana bueno a ver obviamente va a empezar a suceder siempre sucede cuando algún libro sale al mundo que empiezan a llegar las revoluciones las voces de los lectores y en este caso también lo interesante es que se van a unir dos mundos dos mundos el mundo digamos de la gente que vive que sueña que crece con las ilustraciones y con la palabra de ciruelo y la gente también que ha transitado los confines seguramente muchos de ellos andan por ahí en los dos mundos pero bueno van a llegar palabras de ahí yo estoy ansiosa por escucharlas mientras tanto decirles que fue la verdad maravilloso construir este nuevo universo andar buscando referentes y verosímiles por otros lugares estar atenta a notizar la misma zona estar atenta a construir hasta donde fuera posible otra manera de ver otra manera de decir otra manera de contar otros pueblos otros pueblos que para eso obviamente además de ciruelo claro tuve que apelar otra vez a bibliografía otra vez a lectura que todo eso me entusiasmó enormemente y bueno y simplemente y si hay tiempo antes de las preguntas leer un párrafo sería un trajeante mientras les comento algo de esto que decía ciruelo esto de alguna manera recién empieza y no sé estamos soñando muchísimo y tenemos ganas de que esto crezca y vaya quien sabe hacia dónde y hoy decimos tomo uno no sabemos cuánto tomo dos tres cuatro no creo que no lo sabemos no sé si Glenda me mata si anticipo algo de esto pero creo que este mundo está comenzando a caminar y está está creciendo de la mano de estos dos artistas así que sé si vuelvo que va a llegar ese momento más divertido que prego bueno les voy a leer digamos el comienzo de la primera parte previamente a eso van a encontrar algunas otras cosas que tienen que ver justamente con esta profecía imperfecta esta profecía traguada por por 17 monjes borrachos y y condenados a muerte que de alguna manera es lo que da buen inicio a todo este a todo este mundo ¿no? una falsa profecía lo cuento porque lo dice el título pero no es eso lo que les voy a leer no es la profecía sino el inicio de la primera parte para que conozcan la primera persona Mere años 965 a 980 del calendario quinto Beliria nació al final de la tarde cuando la claridad pesaba menos que un pañuelo de tul pequeña de párpados hinchados y piel levemente aboratada nada permitía adivinar la firmeza que años más tarde sería célebre hasta en los confines de horas pintor las dos comadronas que asistieron a la parturienta eran las mejores por su pericia pero más por su discreción tratándose de la familia gobernante los detalles de un nacimiento debían guardarse por los diez rojos cuando Julia trató que eligió a las mujeres que iban a ocuparse de su esposa creyó necesario recordarles el pasado es posible que ambas hayan escuchado esta historia alguna vez pero creo que es un buen momento para recordarla ¿verdad? aquellas mujeres gruesas que ya rondaban la vejeza sintieron con posibilidad la conocían pero volverían a escucharla las veces que el jerarca quisiera fue cuando nací al parecer la comadrona que atendió el parto tuvo la insensatez de comentar conmigo